uno dos freddy viene por ti ya tenemos nueva información ampliada de cómo será la edición steelbook de pesadilla en el mestrid y algo que hay que destacar y valorar es que se incluye el póster original de matthew peak con algo que ha chocado a bastantes personas y es tener el logo oficial de la película en la parte derecha en vez de en medio pero bueno tampoco es algo que podamos juzgar a simple vista porque la verdad que este arte precioso y para nada llegamos a creer los coleccionistas que se incluya el póster original pero antes de todo esto os comentaré que tenemos dos versiones de steelbook esta será la parte de el lomo que por favor tenemos el logo aquí oficial maravilloso 40 añazos de esta joya se van a cumplir aquí el logo de warner bros y así será el steelbook que llama muchísimo la atención y es todo un regalo al mismo tiempo y como ocurrió con la edición 40 aniversario de el exorcista no solamente tendremos una edición steelbook con este arte sino dos la segunda edición será la que ya conocéis que es con el guante de freddy versus jason pues creven y este logo que no es obviamente el oficial de la película pero está más que confirmado que serán dos versiones y la parte lateral con todo tipo de detalles como ya comentamos ese estilo imitando un vhs desgastado con el zarpazo de freddy krueger y el detalle de la funda de plástico ahora amigos ya por fin podemos ver cómo será la parte trasera de la película en la que ya nos dan la información que necesitábamos una frase la sinopsis y aquí viene lo bueno chicos aquí viene lo bueno se incluirá la versión de cine y la versión sin cortes aparte mientras vayamos viendo la película podremos acceder a escenas detrás de las cámaras con chucherías muy deliciosas se incluirá dos comentarios del director pero hay que destacar que estos seguramente al ser de warner no vendrán subtitulados en español en cuanto al siguiente contenido extra será el mismo que tenemos en la edición blu-ray que sacaron hace algunos años y lo más importante la ficha técnica de audio y subtítulos dejándonos bien claro que es español pero algo que tengo que decir destacar y que voy a resolveros la duda a todos es que es posible que este español sea latino pero también incluye a castellano como ya pasó como los ambos sin que visteis de jóvenes ocultos porter gays y otros que se incluía castellano y esto lo vamos a confirmar en breve los subtítulos tenemos español lo cual está muy bien si tuviera latino la verdad que no me importa ver esta película en inglés con subtítulos en español porque me la sé de memoria pero ya conocemos mucha información y detalles de esta gran edición que la verdad para las delicias de todos los fans de el street y por fin ya tenemos la foto de la maravillosa edición especial coleccionista en alta calidad para fijarnos en todos los detalles al milímetro y aquí la tenemos como ya comentamos el steelbook es con el póster original la caja simulando ese estilo retro vhs lo cual me ha parecido lo más acertado que se respete el póster original y que finalmente la caja pues sea este estilo de retro vhs el librito que posiblemente será de 32 páginas el certificado de coleccionista de edición limitada 4000 copias en total discos serigrafiado en el blu-ray en 4k de color rojo y los fotocromos con atención al detalle el nombre de los personajes de la película freddy march nancy y el teniente thompson además de clem y tina y tendremos el póster original y este alternativo y el vistazo a la caja que de momento no la tenemos en gran calidad pero aquí podemos apreciar que también el logo de pesadilla en el mestre y te estará incluido arriba en la caja y ahora voy a resolveros la duda de se incluirá castellano o no cabe destacar también que ésta será la edición de reino unido y que se puede comprar ya en amazon desde mayo recomiendo que la reservéis porque está volando bien si nos vamos a la página web de zabi la cual ya no hace envíos a españa algo también a destacar pues también nos confirma que finalmente el lanzamiento será para el 30 de septiembre no para octubre noviembre como comentamos es decir que la vamos a tener mucho mucho antes quizás se retrase para los que la reservemos en reino unido ya que la importación suele tardar una o dos semanas y lo más importante y lo que seguro que queréis saber es el idioma esto me ocurrió con las ediciones que os he comentado de jóvenes ocultos porter gays y beatles y es que si bajamos y bajamos pues tenemos todo lo que incluye blu-ray etcétera y en product details damos y nos aparece los subtítulos y lenguaje deciros que se confirma castellano spanish y no no son subtítulos castellano spanish es el audio como lo sé porque anteriormente ya os he dicho que con estas ediciones me llevé esa gran sorpresa y terminó siendo así así que tenemos latinoamericano confirmado y castellano eso significa que su lanzamiento en españa se producirá muy pronto y que arby lo confirmará en unos días también se confirma que se está trabajando en las otras películas de la saga la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 y la nueva pesadilla y physical media dice que llegarán en un futuro próximo todas estas es decir que el año que viene es posible que tengamos la saga en glorioso 4k al completo esto es todo ya tenemos toda la información y recordad en noviembre desde el 8 al 16 tus pesadillas se harán realidad en la cueva del cine filo si te ha gustado este vídeo apóyalo con un buen like y si eres nuevo nueva suscríbete y no te olvides de activar la campanita un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte